El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, atacó el miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se perfila como su contrincante demócrata en las elecciones de noviembre, ello luego de que el presidente Joe Biden abandonará la carrera por la reelección. Por tres años y medio, la mentirosa Kamala Harris ha sido la fuerza impulsora ultraliberal detrás de cada catástrofe de Biden. Ella es una lunática de izquierda radical que destruirá nuestro país si alguna vez tiene la oportunidad de llegar al poder. No vamos a permitir que eso suceda. Trump llamó a Harris mentirosa por encubrir lo que calificó de incapacidad mental del presidente. De igual manera, Trump criticó la postura de Harris de defender el derecho al aborto. Cuando se compara mi posición sobre el aborto con la de Kamala Harris, mi posición es ocho puntos más alta en las encuestas, y eso se debe a que ella es tan radical que quiere abortos en el octavo y noveno mes de embarazo. Eso está bien para ella, hasta el nacimiento e incluso después del nacimiento, la ejecución de un bebé, porque eso no es un aborto, es la ejecución de un bebé. Trump afirmó que los jefes del Partido Demócrata estaban detrás de la decisión de Biden de renunciar a su candidatura.